Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de este nuevo proyecto que nos brinda el grupo EFAME. Os doy las gracias por estar hoy aquí conmigo. Lo más importante de hoy realmente no soy yo, aunque estoy en este cubo que parece que estoy en un foro romano, verdaderamente sois vosotros. Yo os voy a contar una experiencia única, cuando digo única es porque he tenido el placer durante ocho meses de probar lo que hoy vais a poder ver en las pantallas. ¿En qué consiste? Es un proyecto que se llama EFEMAS y que nos va a permitir desde ya poder conectar la farmacia con nuestros pacientes clientes. ¿En qué quiero decir eso? Yo hace dos años empecé a pensar el entorno, la situación de los clientes, el mundo de internet. ¿Cómo podía darle un servicio a la farmacia y a mis pacientes? Si nos vamos a cualquier congreso, a cualquier ponencia, nos vamos a encontrar que en el mundo sanitario hablamos de que queremos servicios y que la farmacia tiene que dar servicios. La clave está en cómo dar esos servicios. ¿Cómo conseguir que nuestro cliente, nuestro paciente entienda que le estamos dando un servicio de calidad? Y eso es lo que hoy voy a intentar transmitir a todos vosotros y que podáis ver que con este proyecto, que es único, vamos a conseguir englobar una visión de 360 grados con cada uno de nuestros pacientes, nuestros clientes y lo mejor de todo, de cada uno de los empleados de la farmacia. Mirad, yo en concreto soy un farmacéutico comunitario en Cartagena. Si me permitís deciros, os ponemos dónde está Cartagena. Un poquito más cerca Cartagena está ahí dentro, no tan en la playa como mucha gente piensa. Pues mi farmacia está en Cartagena, pero no tengo la playa. Mirad dónde estoy. Es una farmacia de barrio. Sin embargo, os puedo asegurar que yo quería una farmacia de barrio innovadora, con servicios, moderna. Si yo digo esas palabras, pensar cada uno de vosotros, ¿cómo sería la fachada de mi farmacia? La vais a ver. Esa es la farmacia más moderna que hay ahora mismo durante ocho meses en toda España. Fijaros. Si la veis, a lo mejor diréis, pues sí, pues no. Os puedo asegurar que muchos pacientes vienen orgullosos sabiendo que esa farmacia es moderna. Y hoy lo vais a descubrir por qué y cómo. Vamos a entrar un poquito. ¿Por qué es moderna? ¿Y por qué es innovadora? ¿Y por qué da servicio a los pacientes de todo el área de influencia de esa farmacia pudiendo llegar hasta lo más lejos? Y pensar en un paciente que se va, como me ocurrió a mí, a Granada durante tres semanas. Pues tuvo la suerte de estar en contacto con nosotros día a día. Y vais a ver cómo. A través de FEMAS, de aquí viene esa filosofía moderna, actual, una visión de 360 grados, vamos a conseguir que mi farmacia con esa fachada que habéis visto se convierta en una como la que estáis viendo que sería la TIPO. Con unas instalaciones modernas, con unas tecnologías modernas. Mirad aquí. ¿Qué servicios ofrece la farmacia FEMAS? La farmacia FEMAS durante ocho meses la hemos estado testando, hemos estado comprobando con pacientes qué servicios podríamos ofrecer de manera práctica. Mirad aquí. Lo primero de todo que ofrece FEMAS es una consultoría. ¿Por qué una consultoría? Si vamos a hablar con cualquier consultor, nos va a decir, en primer lugar, de vamos a hacer un estudio del surtido, categorías, le va a mostrar no sé cuántas, tal, pim, pam, pum, tres mil euros. Y esa es la realidad y a mí me pasó. ¿Qué ocurrió? Que FEMAS lo primero que nos ofrece es poder tener una entrevista personal, ver cómo es tu farmacia, mi farmacia, poder ver qué cosas buenas tengo y qué cosas malas, mejor dicho, mejorables, se pueden hacer y partir de ahí. Os voy a contar una anécdota. Yo lo primero que hice antes de esta consultoría, yo tenía claro que quería contactar con los médicos y yo contacté con ellos. Sin embargo, la consultoría me comentó todo este despliegue que podéis ver, realmente. Un informe del número de empleados que tengo, si estoy en redes sociales, si no estoy, pero lo más bonito de todo, ¿sabéis lo que es? Que la consultoría nos analizó a cada uno de nosotros, de los empleados, para conocer nuestros puntos fuertes y débiles. Pero no para echar a nadie. Cuando pensamos en una consultoría y alguien le da un informe, enseguida dicen, te sobran dos. No. La consultoría lo que nos decía es, conócete a ti mismo, conoce a tu equipo y al personal que tienes, cómo entenderse para que vayan con el mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Si nosotros marcamos un objetivo de consultoría con el objetivo de la farmacia y la plantilla de la farmacia sigue el mismo objetivo, ¿dónde llegaremos al final? Realmente vamos a llegar a que la farmacia aumente sus ventas. Pensad vosotros cuántas veces decís, hay que hacer esto y al día siguiente se les olvida y hay que volvérselo a decir. Pues con ese análisis que veréis que pone colores insight, lo que nos va a permitir es conocer a la persona para saber de qué manera decírselo. Porque cada uno de nosotros somos distintos. Os voy a dar un ejemplo. En el caso mío teníamos cuatro empleados y gracias a esta consultoría a fecha de hoy ya somos seis. En menos de un año hemos incrementado dos empleados. Si conocéis bien cómo funcionan las farmacias y con lo que te aconsejan, ir pensando en qué resultados se pueden conseguir. ¿Y qué más aporta Fmás? Pues Fmás aporta algo que ahí fuera hay muchas, pero lo mejor de todo, mi tarjeta de fidelidad. Tengo la mía, no quiero ninguna otra. Quiero que este hombre o este hombre tenga su tarjeta de fidelidad de mi farmacia. La voy a adaptar a mí. Y lo bueno que tiene esta tarjeta de fidelidad es que la podemos adaptar a la situación de cada farmacia. Ahora veréis qué se puede conseguir con esta tarjeta. De verdad que cuando yo os digo mi tarjeta de fidelidad es mucho más que lo que aparece aquí. Claro que la tarjeta de Fmás ofrece un 3%, un 5% si eres plata, un 1 o un 2 en dietética y además todas y cada una de las promociones que yo en mi farmacia y en mi barrio quiero hacer. Por ejemplo, es el día del aniversario de mi farmacia. Me apetece que como es el día de mi aniversario, del día que la compré o que empecé yo a funcionar, ese día yo quiero hacer un 10% de descuento a todos mis clientes. Con mi tarjeta de fidelidad lo puedo hacer sin ningún coste adicional y de manera muy sencilla, que luego veréis cómo se hace. Aparte de eso, que ya la conocéis, tienen también la opción de Fmás Club. ¿Para qué es Fmás Club? Fmás Club está diseñado, y yo lo utilicé mucho en mi farmacia, de ahí la historia de esos 8 meses, para decir, vamos liados, vienen épocas, no tengo tiempo de crear una promoción, no tengo tiempo de que me manden un mailing y empiece a clicar esta sí, esta no, ¿vale? Sino simplemente hay promociones que a través del Fmás Club el marketing organiza para que de manera bimensual nosotros ya podamos tener promociones para nuestros pacientes y clientes de la farmacia. Todo esto lo detallo en cómo funciona después. Lo mejor de todo, vuelvo a retomar, es que tanto la tarjeta de fidelidad, como la tarjeta de Fmás Club, como la consultoría, van en un mismo objetivo, en un mismo barco. ¿En qué quiero decir con eso? Lo vamos a ver luego todo resumido en una misma página web. Hasta ahora, si yo quiero hacer una promoción de una tarjeta de fidelidad, me voy a la página web de fidelidad. Si quiero hacer otra cosa, me voy a otra página web, ¿verdad? Eso os pasará seguro. Yo tengo la pantalla de Gmás. Para hacer cosas con la pantalla, me tengo que ir allí, ¿vale? Aquí lo bueno que tiene es que vamos a tener resumido todas las opciones que utilicemos con nuestros clientes. Vámonos aquí. Esta página que veis de Farmacia Doctor López, ¿vale? Es mi farmacia que Fmás hace ya un año o año y medio se presentó. Esta es la mejora. Fijaros la gran diferencia. Fijaros cómo hemos personalizado mi farmacia. Arriba a la izquierda ya tiene un logo, un logo personal, un logo único. ¿Es una farmacia Fmás? Sí. Y tiene mi toque de mi barrio de Cartagena. ¿Me entendéis? Un poquito más adelante vais a poder ver algo muy llamativo, como podéis estar viendo ahí. Unificación de precios, farmacia física y online. ¿Eso qué quiere decir? Os lo adelantaré más adelante. Eso quiere deciros que es algo único, especial. El gran inconveniente que tienen muchas páginas web. ¿Qué precio pongo al producto para que Pepa, que viene a mi farmacia y se lleva un producto a 20 euros, cuando luego lo ve en mi página web, sale a 15 o a 25? Si sale a 15 está contenta. Si sale a 25 va a decir, es muy caro, porque aquí van un precio y aquí otro. Aquí unificamos el precio. Vamos a tener siempre el mismo precio en la página web que en nuestra farmacia. Luego entraremos en detalle, porque hay una parte muy bonita. Y esta sí que ya es nuestra página Fmás online. Vamos a acceder posteriormente a la página web para que la podáis ver realmente cómo funciona. Siguiente paso. Hemos hablado que tenemos una consultoría que nos identifica a nivel particular nuestra farmacia, cómo hacerla innovadora. ¿Verdad? Vale. Y ahora nos queda un pequeño detalle. ¿Cómo hacemos nuestra gestión de categorías? También hay una mejora muy buena. ¿Por qué? Porque nos va a permitir a partir de ahora, desde hace ya un tiempecillo, que los planes de manera con muy poquito importe, podamos activar un... Por ejemplo, yo me acabo de activar en nutrición, pero solo con un laboratorio. No cojo todos. De una inversión muy pequeñita, podemos acceder y cogerlo. ¿Vale? Lo mejor, material, información y formación, que más adelante vais a poder ver qué se puede dar. En cuanto al surtido, esto es, bajo mi punto de vista, increíble. Si yo os dijera que tenemos 20 laboratorios a los cuales podemos comprarles desde hoy al mejor precio, incluso con el propio comercial, ¿os lo creeríais? Es difícil la pregunta, ¿eh? Pensar en laboratorios punteros, del top 10, de los 15 mejores laboratorios. Os voy a poner un ejemplo. Tenemos ya 2.500 artículos que les podemos dar a nuestros pacientes, a nuestros clientes, que de manera de... Súper sencillo. En el mismo momento, por una unidad, tenemos el mejor precio para poder ser competitivos. Os pongo un ejemplo en concreto, que os va a sonar mucho. Suavinex. Si os digo Suavinex, ¿os suena? Sí, ¿verdad? Bueno, pues Suavinex, desde hace unos meses, yo ya he empezado a utilizar EFAME, porque me sale más barato el comprárselo al propio proveedor. Llama mucho la atención, pero es cierto. Y esa es la gran involucración de EFMAS. Eso es ser una farmacia EFMAS. Conseguir un top 10 de surtido de laboratorios que nos puedan ayudar a darle el mejor servicio al paciente y al cliente. Tenemos Badimek un completo. No vale que me digan, no, de Suavinex solo 5 referencias. La otra en 90, más caras. No. El compromiso que adquiere el laboratorio con EFMAS es ajuntar y obtener el mejor precio. Pensar en grupos de compra. Yo no digo que sea ni a favor ni en contra, pero pensar en la comodidad, en ser práctico. Yo antes le dedicaba mucho tiempo para poder darle un buen servicio o un buen producto a mi cliente, a mi paciente, tener que estar mirando grupos de compra, ver qué precio, directo, no directo, transfer, retard. Nos olvidamos de eso. Tenemos ya 21 laboratorios que de la noche a la mañana pasamos a ser EFMAS y me da la tranquilidad, la comodidad de que hoy que estoy aquí con vosotros, en mi farmacia se está comprando la reposición de producto diario al mejor precio. Y lo mejor de todo, no toco el PVP del cliente o del paciente. Pensar en esas incoherencias que a veces, ah, hoy ha cambiado el precio, ha subido, me he equivocado, espérate que ha sido un error. Eso, para un paciente hoy en día, un cliente, la calidad del servicio flaquea. Porque se ha equivocado, nos ha engañado, espérate que es que el mayorista... Ahora pensar que en un clic tenemos el mejor precio. Pero es que en un clic yo pasé de tener un grupo de compras que le pedía un producto a directamente a EFMAS. Y se acabó. El cambio es directo, de un día para otro. Y eso nos ayudó mucho a que la clientela, a que nuestros clientes, nuestros pacientes, se acostumbren a nuestros precios en EFMAS en mi farmacia. Referente a formación, esos laboratorios, incluidos otros, poco a poco lo que se han ido involucrando es que tenemos claro, como hablábamos antes, de que si queremos dar un buen servicio, el equipo tiene que funcionar bien. Y para que el equipo funcione bien de una farmacia, ¿qué tiene que hacer? Estar bien formado. Si no conozco lo que tengo, no lo puedo dispensar, vender o recomendar. Esta es la clave. El gran cambio que yo he notado en estos ocho meses de experiencia de EFMAS es que a través de FAME, a través del grupo de EFMAS y siendo una farmacia EFMAS, tenemos una agenda donde mensualmente vamos a tener un reciclado o una actualización de productos, servicios o cualquier otra formación que nos aconsejen de EFMAS. Me refiero, si lo veis ahí que se ve un poco pequeñito, hemos tenido una formación en nutrición, hemos tenido formación para té genético, ahora están con el ojo. Lo bueno es que hay una formación sincronizada y planificada para que nosotros desde la farmacia podamos decir, oye, que hoy va Pepe y Pepe va al curso de óptica. Oye, que pasaba María. Y nos permite organizarnos en la farmacia con tiempo para que puedan ir y formarse en nuestros servicios. Imaginaros como a mí me ocurría. Yo con la consultoría tenía horario normal, ocho horas, no tenía presencia online, no tenía Facebook ni Twitter. Yo no creía en esas redes sociales. Y bueno, y me decían es que no existes. Hoy en día alguien te quiere buscar por internet y no estás. Digo, ya, pero que yo no quiero estar. Digo, ya, pero la sociedad te pide estar. Venga, pues voy a estar. Lo bueno es que EFMAS te hace estar. Y de la noche a la mañana. Fácil. No tienes que hacer carga de productos porque ya viene involucrado. Luego lo veréis. A esto me refiero. Yo tengo unas ocho horas. No puedo llevar a mi gente a formarse. Tenemos otra opción que es la online. ¿Vale? Toda la formación presencial se graba vía online que nos permite que nuestro equipo, si tenía alguna duda o quiere revisar algo, lo pueda volver a hacer. Son las dos opciones. Tenemos presencial y la online. ¿Y qué más tiene? Algo clave, algo que de verdad os animo a que os involucréis. Datos de mercado. ¿Somos un establecimiento sanitario privado? Sí. ¿Necesitamos datos de mercado? Sí. ¿Es que soy establecimiento sanitario? Claro. Pero tendré que saber si lo estoy haciendo bien o mal. ¿Cómo podemos saber si lo hacemos bien o mal? Ahora os voy a contar una anécdota. Yo conozco una persona que está muy aburrido y lo único que hace es mandar emisario al de al lado a ver si tiene el potito un céntimo más barato o más caro. Yo no lo he hecho nunca. Creo que un establecimiento sanitario como somos y profesionales sanitarios no es cuestión de ver si el de al lado o el de enfrente tiene el potito más caro o más barato. Pero sí esta opción. ¿Esta opción qué es? Es de IMS, que ahora se llama Akia, un nombre muy raro. Cada vez se pone más raro. Pero ¿lo bueno de esto qué es? ¿Es que me pagan por tener datos? No. ¿Es que me da una información muy valiosa? Sí. Fijaros en lo que va a salir ahora. Esto es real. ¿Vale? Aquí estáis viendo la página web de esta empresa que nos va a permitir analizar nuestros datos sin ningún coste adicional. Y vuelvo a insistir en eso. Sin ningún coste adicional gratis nos va a dar toda la información que yo necesito. Vamos a ver. Ahí vamos a ver si el número de recetas está subiendo o bajando. Si lo que pone ahí de salud y belleza, como pone un 12,7 está creciendo o no está creciendo. En el entorno. En mi área de influencia. Y vamos a ver recetas OTC y global. Os voy a poner un caso verídico. Un caso real. El mío. Nosotros en diciembre íbamos muy bien. Muy bien me refiero. Hacemos el trabajo lo mejor que sabemos. Hablamos con los pacientes. Tenemos servicios. Hacemos lo que nos aconseja la consultoría. Y oye, nos va genial. Sin embargo yo vi que en salud y belleza, mientras, digamos, el área de influencia, por llamar de una manera, crecían en esa categoría, nosotros estábamos decreciendo. Disculpadme que os hable de cifras, que suena un poco más frío, pero teníamos la flechita para abajo. Pues en diciembre, al verlo, tomamos una decisión de equipo. ¿Sabéis cuál era el problema de por qué yo en salud y belleza no crecía? Os lo podéis imaginar. Pensad en vuestra farmacia, de verdad. Ir pensando cada uno de vosotros en vuestra farmacia en por qué podría ser. Yo lo vi. Me reuní con el equipo y la clave era en que se les olvidaba ofrecerlo. Se acostumbraron a... Nos iba muy bien el mundo de la receta. Van, vienen, van, vienen, van, vienen. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ah, pues mira, se me están hinchando las piernas. ¿Y por qué? ¿Qué puede ser? Pues a lo mejor le podríamos haber recomendado algo para ayudarle. Ahí enfocamos la clave. Con la formación que recibimos de Femás, enfocamos en salud y belleza y en tan solo un mes pasamos de estar en rayita roja a un más 5%. Hicimos algo malo. ¿Forzamos algún cliente o paciente? No. Simplemente escuchábamos al paciente y ofrecíamos soluciones que teníamos en la farmacia. Pero para eso tenemos que perder el miedo en hablar con el equipo, en comentarle cómo estás, oye, ¿esto por qué es? Sin tirar de la oreja. Yo voy a contar una anécdota, por no enrollarme mucho, que es... Yo todos los días, desde que un buen amigo que tengo aquí, que se llama David, y yo empecé a entrar por la farmacia en la que estoy, todos, todos los días, lo primero que les digo a cada uno de mis empleados es, buenos días, me alegro de verte. Vamos, que podemos. Fijaros qué cosa más tonta. Fijaros qué cosa más tonta. Pensadlo, que a mí sin querer a veces vas con el rabo torcido y a la mínima que estás en el mostrador y ves que no le da lo que tú quieres. ¡Espera, que voy! Son personas. Y esto es lo que nos enseña. Femás lo que nos enseña es a cuidar a nuestro equipo para conseguir buenos resultados. Y si creamos ese hábito, os tendremos mejores. Campañas y acciones especiales. Campañas, simplemente las que ya conoceréis, tenemos un organigrama de campañas. Día del padre, día de rebajas, etcétera, etcétera. Lo bueno, vuelvo a insistir, son campañas ya planificadas que nos permiten ponerlas en marcha. Ahora veréis cómo, ¿vale? Las canastillas sí que las conocéis, de Femás, ¿vale? Y estos son ayudas, como comentábamos, para ayudar en esas campañas. Actualmente tenemos uno de circuito de la salud que nos va a ayudar a personas con patologías crónicas. Glucosa, colesterol, famoso reflotrón. En vez de decirle reflotrón a 9, 10, 5, 6 euros, lo que queramos ponerle. Oye, tenemos una campaña de salud. ¿Quieres que veas cómo te encuentras? Pasa, hablamos, y luego ya veremos si le hago la prueba del reflotrón o no. Pero ya hay una ayuda, una causa de venir. Y aquí, estos datos los veremos más adelante, ¿vale? Me los voy a saltar, porque es la parte de Femás Salud que la vamos a ver a través de la página web. Lo más a destacar de aquí es que tenemos la sociedad más importante para los farmacéuticos comunitarios, que es la SEFAC, si hay alguna mejor que me la digáis, pero no la conozco, que los protocolos que ellos tienen para las distintas patologías las hemos vinculado a nuestro Femás Salud y nos va a ayudar a poder interactuar con nuestros pacientes. Y estos son aparatos. Yo los llevo usando ocho meses, son espectaculares. ¿Y para qué son? Simplemente para utilizarlos en nuestra herramienta digital y registrar los datos. Son totalmente digitales, nos permiten que tanto el paciente en su casa como nosotros en la farmacia, una vez que se pesa, se registre automáticamente en nuestro portal. Ahora lo veréis cómo. Por otro lado, tenemos un test genético que no os voy a contar porque lo conocéis muy bien, Telmigen, pero igualmente a través del servicio y de hablar con el paciente 360 grados con cercanía, le podemos ofrecer en algún momento determinado ese test. Y finalmente la identidad. En la identidad, la gran diferencia, aquí podéis ver mi farmacia cómo va cambiando, ¿verdad? Ya no parece tan antigua. ¿O no? Un poquito más innovadora. Sigue ahí tocando fachada un poquito. Lo bueno de todo cuál es. Si yo dijera, ¿dónde compráis las bolsas? Pues cada uno me diré seguro un proveedor, igual que yo tenía. Una vez el FAME, otra vez el que viene. Vale, lo mejor de todo de FMAS es que nos va a permitir personalizar toda nuestra identidad. Una vez que identificas qué identidad, con qué quieres que se identifiquen tus pacientes en tu farmacia, lo vamos a reflejar y plasmar en todo. En la camisa, en la bata, en las bolsas, en la fachada, os puedo adelantar que ese es el logo mío. El logo que aparece ahí de la casulita, pues ese es el cambio. A partir de ahora, todos los pacientes que ocurren a la farmacia de los Barreros verán la farmacia doctor López con su casulita. ¿Por qué la hemos querido hacer así? Para que se identifiquen conmigo. ¿Soy una farmacia FMAS? Sí, y ahí lo pongo. Hay un hexágono y un corazoncito que está diciendo que le voy a dar un trato personal y único. Individual, el de mi farmacia. Tú con tu estilo, ella con su estilo, yo con el mío. ¿Tenemos las mismas herramientas? Sí. Pero lo más bonito de todo es que luego tú en tu farmacia la vas a personalizar. Le vas a dar ese toque. ¿Vale? A ver. Y aquí viene la parte que más os va a gustar. Estos últimos 15 minutos, ¿para qué son? Vamos a ver realmente todo lo que yo os he contado hoy. Y disculpadme la premura de tiempo porque solo tengo 45 minutos. Toda la historia que os cuento de 8 meses la vais a poder ver aquí. No, me lo quedo. Si me deja, es. Ay, te iba a pedir mi móvil. Eso. Gracias. ¿Estamos bien, no? ¿Tiempo? Mirad aquí. Fijaros en lo que acabo de coger. Una tableta. Esto hace 10 años, 5 o 4, hablar de que en una farmacia con una tableta íbamos a hacer ver todo esto. Os puedo asegurar que no me lo creía. Mirad. Estoy conectando ahora mismo la tableta y vamos a entrar en la parte más útil para nosotros como farmacéuticos y lo que el paciente no ve. A ver si lo reconoce. Lo que el paciente no ve y nosotros sí. Todo esto que os comentaba de salud, del club, de campañas, de promociones, toda la información sin que lo sepa el cliente o paciente va a través de una herramienta que se llama Salesforce. Salesforce que suena muy bien y suena potente. Que sepáis que es la mejor plataforma de información que nos pueden dar. Quiero decir, si un paciente nuestro se pesa, lo vamos a saber. Si un paciente compra algo en nuestra farmacia, lo vamos a saber. Si un paciente nuestro nos es fiel y compra en otra farmacia, lo voy a saber que va tuya. Fijaros toda la información que nos da Salesforce. Estos son los de Apple que nos hacen la trampa. Entonces, la parte interesante de aquí, cuando la podamos ver, es una página web donde vamos a tener F más online. Mirad aquí. Muchas gracias. Mirad aquí esta parte más bonita. Estos son datos reales. Esto es mi farmacia. F más club, F más online, F más campañas. Aquí la parte buena y bonita es que de manera resumida podemos ver dónde están nuestros pacientes, nuestros clientes en mayor o en menor proporción. Luego veréis ahí arriba que pone mi farmacia. Son datos de mi farmacia. El email para cualquier cuestión. comunidad F más es la que ya conocéis. Es como un foro. Y aquí, si pinchamos en mis clientes, la parte buena, interesante y útil en nuestra farmacia F más es que si yo necesito entrar para ver a un paciente mío en qué situación se encuentra de salud o de canastillas o de compras, vamos a poder verlo. Disculpadme porque va un poco lento. En la parte buena de los clientes es que vamos a poder seleccionar y ver. Ahí lo podéis ver. Mirad, ahí tenemos y podemos filtrar. Quiero saber los pacientes o clientes que están en F más club. Le pincharía ahí. Quiero ver los de salud. También los puedo ver. ¿Cuántos están en una campaña de canastillas para saber los embarazos que tengo o que están previstos de nacer? También lo voy a poder ver. No tengo que estar continuamente. Disculpa, ¿cómo te llaman? Isabel. No tengo que preguntarle cada vez que viene Isabel. Oye, ¿cuándo vas a dar a luz? Que no me acuerdo. Porque el efecto es feo. Si yo le digo que mi niño va a nacer el 10 de marzo, cuando Alfonso le diga a Isabel, jo, va Isabel, que te queda una semanica para el gran día. El efecto es diferente. Ah, Isabel, ¿para cuándo? Ella va a pensar en su cabeza. ¿Qué estás pensando? Joder, Alfonso, ya son tres veces. Una, vale. Dos, tres es vicio. ¿Vale? Vamos a pasarnos, disculpa Isabel, arriba. Ahí, vámonos a eventos. La parte de eventos de arriba del todo, a la derecha. A mí me gusta mucho y aquí vais a poder ver la realidad. Fijaros, lo que hablamos de que estamos presentando hoy aquí y que yo os contaba mi historia de que llevo ocho meses disfrutando de FMAS, es que desde el día 13 mi farmacia FMAS a mis pacientes les estoy ofreciendo una promoción especial del Día del Padre. Fácil y sencillo. Un simple botón y se crea. Con una duración de tiempo y que cuando termina se acaba. No hay que hacer nada a mano, no hay que estar diciendo escribe esto, cómo era la oferta, todo viene detallado. Dale al mes de atrás, Isabel, por favor. Si nos vamos a febrero, ahí. Dale una más a enero. Ahí. Si pinchamos en porque tú lo vales, ¿creéis que alguien ha creado esa promoción de porque tú lo vales? Sí, dale para atrás. Ahí. Veréis, fijaros qué cosa más sencilla y fácil para mí. ¿Os suena esa tarjeta? La que está puesta ahí. Es mi tarjeta de mi farmacia. ¿Qué es la tarjeta FMAS? Sí, pero la he personalizado. Le he creado una promoción especial para que del 18 de diciembre al 6 de enero mis clientes se van a beneficiar de un 10%. Sencillo y fácil. Sin tener nada que, a ver, digamos, en otras empresas detrás ni de lío. Se hace muy rápido. Vamos a pasar a lo siguiente. Ahí. FMAS Club. Aquí simplemente la parte más práctica yo me diría regalos. Imaginaros, ahora tenemos FMAS Club. Oye, que vengo por mi regalo. ¿Cómo te llama? Ana. Y Ana me dice que vengo por él y se lo llevó hace dos semanas. Y lo sabe. Pero como le ha gustado, quiere otro. Pues yo, ahora lo bueno es que aquí podemos filtrar, pues, Ana y mirar. ¿Veis que pone entregado o no entregado? Pues esos son los regalos del 7 de marzo, del 8 de marzo, del 10 de marzo, que están pendientes de entregar. Y que cuando los entregamos en la farmacia ponemos clic y se ha entregado. Y lo mejor de todo es que si hay un problema con Ana, le puedo enseñar eso. Es que te lo llevaste y tal día. Quedamos bien. Transparencia y profesionalidad. No es cuestión de entregar por entregar. Pasamos a la siguiente. FMAS Online entraremos después. ¿Vale? Porque aquí lo más importante es la reposición de material. Si le damos a reposición de material, pensar en FMAS Online, ¿vale? Llega alguien, nos compra un gel de Interapotec por online. ¿Cómo se lo envío? En un sobre, a mano, con una pegatina. Pues fijad la gran diferencia, lo que aporta. Tenemos nuestra caja de cartón personalizada, con nuestros pliegos, nuestros folletos. Esa tira que veis pone farmacia Dr. López FMAS. En la de Ana se llamará farmacia Ana X o farmacia de Puerto Lumbreras. Lo bueno es que personalizamos y enviamos nuestro folleto con nuestra farmacia. FMAS, sí. Pero es la farmacia FMAS de Alfonso López. Es la farmacia FMAS de Isabel. Es la parte más bonita. Yo la uso. Poquitas ventas hemos tenido, pero también nos entregamos las cosas bien entregadas. Nos quedaría la parte de campaña no vamos a entrar. FMAS, salud. Aquí yo la uso mucho. Mucho, mucho. Vamos a entrar en mis pacientes. Vamos a enseñaros el por qué mi farmacia, los pacientes están contentos y por qué vienen habitualmente. Nosotros tenemos pacientes que vienen todas las semanas a pesarse y a tomarse la tensión y a ver una cosita. Vamos a buscar un paciente. Imaginaros que viene Francisco Cortado a mi farmacia porque ha quedado con Alfonso López a las diez y media. Pensadlo bien. No voy detrás del paciente. El paciente Ana viene a mí porque ha quedado a las diez y media. Vamos a buscar un caso real. Francisco Cortado. Francisco Cortado. Si nos vamos a las pruebas de oxígeno. Pulseosímetro. ¿Veis que pone chat, salud y compras? Luego lo veréis. El chat lo usaremos después. Mirad. Si nos vamos al SPO2, que es el pulseosímetro. Aquí vais a poder ver. Fijaros. Son datos reales. Es un paciente real. Es un paciente que... Disculpa, ponlo un poquito más arriba. Ahí. El 30 de noviembre, 1 de diciembre, 5 de febrero, 12, 26, 5, 13... Os estoy contando una cosa que parece un poco tonta, pero es que ese paciente está viniendo todos esos días a mi farmacia. ¿Queréis ver las compras? Pinchan compras. No hay ningún fuerza en esto. Quiero que veáis la realidad. La realidad es que, fijaros ahí, que el 5 de febrero, el 12, el 19, el 5 y el 12, este paciente, al hablar con nosotros y a venir a pesarse, a medirse, a su servicio que damos, es raro el día que no hay algo que necesita. No hemos forzado nada. No hemos creado una promoción del 10% para que venga. Simplemente le hemos dicho a Isabel, Isabel, ven el lunes a las 10 a pesarte, porque él tiene un gran problema. Métete en peso. Pero... Pilar, métete en el peso, por favor. Mirad el peso que tenía. Si puede, nos va a faltar línea porque lleva tiempo. Pilar, te puedes meter en el primer dato, en el de la hoja 2. En la hoja 2 vais a poder ver cuando él empezó a venir. ¿Vale? Pesaba 113 kilos. Tenía un IMC de 36. ¿Tenéis pacientes de esos en vuestra farmacia? Seguro que alguno parecido hay. Pues... Así empezó el 15 de noviembre. Si nos vamos a la hoja 1, al último dato, 12 de marzo, están 99 kilos con un IMC de 31. Este paciente fue dado de alta por el endocrino porque decía que no tenía remedio. ¿Mi farmacia es que es milagrosa? Yo como doctor en farmacia, es verdad que soy experto en nutrición. ¿Creéis que he hecho algún milagro que un endocrino no puede hacer? O tal vez es que a Isabel o a Francisco Cortado le he escuchado y le he dado una serie de recomendaciones y de ayuda que le ha permitido. ¿Creéis que este paciente se va a ir a Amazon? ¿Creéis que mi farmacia, esa que habéis visto en la fachada del principio, es innovadora o no es innovadora? Pensad que ahí lo estáis viendo, digital y arriba de todo Mcloud. Esa es la diferencia. Hay veces que ponemos datos manuales o datos a través de los aparatos que habéis visto al principio. Lo bueno es que se tome el dato en casa o se tome el dato en la farmacia, yo lo tengo ahí. Pero lo mejor de todo es que hacemos así, le damos a informe porque este paciente se ha puesto malo, le ha dado un subidón de tensión, nos vamos a informe y aquí es cuando la SEFAC nos ayuda y mucho. Porque aparte de las recomendaciones que le da personalizadas y ahí no tenemos que hacer nada nosotros, lo bueno es que cuando le da el informe, y esto lo utilizo también bastante en la farmacia, mirad el seguimiento, mirad el IMS, a ver, ahí, el IE y el peso debería estar también la gráfica, ¿vale? Ahí tenéis los seguimientos de los pesos. Cuando nosotros como profesionales sanitarios, cuando un empleado nuestro le da ese informe porque Ana va a ir a su médico y le va a llevar sus datos, os puedo asegurar que el valor de servicio de mi farmacia de los barreros se incrementa abismalmente. Pero es que además quedamos y colaboramos con los médicos. No hay que crear protocolos, ni hay que crear tanta historia, que es el sentido común. Y el sentido común es que cuando venga Isabel a mi farmacia la voy a atender con todo el cariño que yo sé, que tal vez mi compañera lo hará con todo el cariño a la manera que ella sabe, pero que vamos a seguir los dos y eso es el mismo camino, que es colaborar para mejorar la salud del paciente y del cliente. Y F+, nos ayuda. Pasamos. Vamos a hacer una prueba. ¿Hacemos la prueba? Vamos a hacer una prueba y vamos a mandar un registro. Voy a hacerme yo un registro. Ellos mientras tanto van a... Esto que tengo yo aquí en el móvil, que ahora os enseñaré ahí arriba, es la aplicación F+. Aquí voy a hacer como si yo fuera un paciente. Alfonso López va a ser un paciente. Y voy a estar, voy a pinchar, voy a estar en mi casa y voy a decir, jo, no me encuentro bien. Estoy agobiado, estoy estresado últimamente. Me siento como en un cubo muy raro que me mira mucha gente. Y me está dando algo aquí. Yo llego y digo, bueno, voy a tomar la tensión y digo, jo, va, qué pedazo de tensión. 190, 107 de mínima y además 90 pulsaciones. Puede ser real. Pero yo no sé que estoy ni bien ni mal, me encuentro raro. Los pacientes no saben de salud. Cada vez aprenden más, pero no saben. Yo acabo de guardarla. ¿Vale? Vamos a buscar aquí al paciente Alfonso López. Lo van a buscar ahí en el buscador, como veis. Y Alfonso López... No, ese no. Ha cogido otro Alfonso. Como el nombre... El nombre es muy conocido. A ver, buscamos... Ahí, en el buscador, ponemos Alfonso... Ahí, el primero. ¿Veis? Mirad ahí. Fijaros en la tensión cuando se cargue. Disculpad que esté mirando el móvil porque voy a mandar una sorpresa ahora. Y cuando se metan ellos en mi ficha de salud, ahí... ¿Veis el registro? ¿Lo veis? ¿Sí? Se acaba de reflejar un dato que yo en el móvil y se ha puesto automáticamente en esa aplicación. Pero cuidado. Y cuando digo cuidado, que esto no es un juego, es un establecimiento sanitario, estamos en una farmacia. Es que ahora mismo mis empleados de mi farmacia están viendo que Alfonso López tiene una alerta de taquicardia. Y diréis, bueno, ¿y qué hacemos? Pues, SEFAC creó unos protocolos que cuando salen alertas de ese tipo, automáticamente manda un email a la farmacia diciendo que tal paciente, que Alfonso López Ruiz, se encuentra en una situación de emergencia. ¿Vale? Ellos saben que estoy hoy aquí y no se van a asustar, y además soy yo. Pero quiero que lo veáis. Imaginaros ahora lo siguiente. Yo, bueno, vámonos a la última pestaña. A la D. Vamos a salir de ahí. Y nos vamos a ir arriba, 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 arriba. Comunica. O botón de inicio, mejor. Vámonos al inicio, Isabel. En inicio, yo acabo de hacer algo que mientras iba hablando con vosotros, os he quitado la mirada un segundo, y he querido hacer algo importante. ¿Qué ha sido? He mandado un mensaje que pone aquí, buenos días, me encuentro mal. Podéis ayudarme, ayudarme si me es capaz y no lo he terminado de hacer. Fijaros ahí. ¿Veis mensajes pendientes? Ah, a ver. Es que va muy rápido ya, Isabel. Yo quería, se ha ido ya directamente, ha entrado en inicio, el botón de inicio es lo que ve toda la farmacia. En mi farmacia. ¿Veis ahí? Es que ya has entrado. Has entrado. Voy a mandar de nuevo uno, para que lo veáis. ¿Vale? Lo que quiero trasladaros es que esa página web, en la farmacia, está siempre puesta, minimizada. Y cada X tiempo vamos mirando. Nosotros cuando entramos allí, vemos si hay algún mensaje por tema. Imaginaros que tenéis un servicio de nutrición. Oye, pues hemos quedado a tal hora, no me viene bien. El paciente me puede mandar un mensaje a mí. Y yo lo voy a ver. Mira, fíjanos. A ver si ha refrescado mi pilar. Fíjanos aquí, más abajo. Ahí. ¿Veis? Acabo de volver a salir. Alfonso López Ruiz está en un mensaje pendiente de ver. No tengo que estar cada dos minutos mirándolo, pero sí me va a salir los clientes o pacientes que me han mandado algo. Si entramos ahí, en ver mensaje. Si entramos ahí, en ver ahí, más abajo, que se pueda ver. A ver, ¿dónde estás? Ahí. Ahora, Pilar me va a mandar un mensajito a mí. Escríbelo, si quieres. Para preguntarme, supongo, cómo estoy, porque le he dicho que me encuentro mal. Ella ha visto que mi tensión es muy mala. Y lo más normal es que me diga que vaya al médico, que me pase por allí. ¿Veis que está escribiendo? ¿Sí? Disculpadme que voy a quitar la pantalla. Voy a poner yo mi móvil. Para que podáis ver. La realidad. Cuando ella mande el mensaje, cuando lo envíe, a mí, automáticamente, ¿veis ahí que pone abajo a la derecha? No, fijáis en los bancos que son malos. Fijaros en la parte de F+, que es la más divertida. Cuando mande mi Pilar el mensaje y le dé a enviar, a mí me tiene que llegar una notificación diciéndome cómo me encuentro. Porque yo le he dicho, oye, que estoy malo. Tengo 19.10, pero no sé qué me pasa. Solo un poco puesto. ¿La ha mandado? A ver. Venga, envíame uno. No quiere, no quiere. Eso es que está atendiendo alguien. Es la parte más práctica, de verdad, y más bonita. Todo esto que os comento es cuando un paciente real, que ahora lo veréis, que se llama Tamara. Un paciente que se llama Tamara, que dé con ella... Está aquí. Está ahí, está ahí. Está aquí, está aquí. Mirad aquí. Todo esto es... ¿Ahí? ¿Veis abajo el chat? ¿Sí? Si yo le pinchara, vamos a ver que yo le he mandado hace cuatro minutos que me encuentro mal. Y ellos me acaban de decir cómo te encuentras sola. ¿Vale? ¿Realmente cuál es el funcionamiento ideal? Si yo le digo que no me encuentro bien, como aquí están entrando ahora los mensajes de WhatsApp, lo normal es que en mi farmacia, ¿cuál es el protocolo? Vemos por qué se encuentra mal Alfonso López, nos metemos en salud, vemos que tiene 19.10 y que ha salido una alerta de taquicardia, y lo más probable es que lo mandemos o al médico o que venga a la farmacia nuestra para poderle hacer un test, al menos de tres mediciones de tensión, para ver cómo se encuentra. ¿Lo veis útil o no lo veis útil? Creer que un paciente os va a valorar este servicio y esta opción de tenerlo todo integrado. Pensar que yo estoy en una farmacia de barrio, pero a fecha de hoy, totalmente real, tengo pacientes que son de paso, que viven uno en Granada, y otro que vive en Madrid, que les estoy haciendo yo el seguimiento de nutrición. Eso, hace ocho meses, era enviable. Le podía dar al WhatsApp, podíamos vernos, pues espérate, vamos a ver cómo quedamos, te mando un email, ¿vale? Esa es la parte más bonita, que en un clic he conectado con pacientes a kilómetros. Pero es que además, si se metiera Pilar en Tamara, si buscara Tamara, veréis que es una paciente real de la semana pasada, que hemos quedado para vernos esta semana, y que ella misma me ha mandado un chat diciéndome que nos vemos el miércoles de la semana que viene. Para mí vale mucho. ¿Por qué? Porque estoy dando un servicio. ¿Hemos hablado en algún momento cuánto vale? ¿Hemos dicho cuánto vale? No. ¿Creéis que al paciente le ha importado cuánto vale? No. Luego hablaremos de eso. Por eso digo que ahora hablaremos de cuánto le cobras. Es el siguiente detalle. Necesito que me conectes a la presentación. En definitiva, F+, a mí, que llevo ocho meses en esto, y desde hace dos años en los barreros, lo que me ha permitido es conectar 360 grados. Me refiero a contestar 24 horas al día con todos mis pacientes que quieran estar conmigo y poderles servir tanto online, como a través de la aplicación, como físicamente. ¿Sabéis lo mejor de todo? En la página web, que no hemos entrado por tiempo, hay una opción que se llama importar artículos. Lo hemos comentado antes. Que había una parte muy bonita. ¿La parte bonita cuál es? Tenemos una cantidad de artículos, de productos, como página web, de venta online, que a todos nos gusta vender online, y cuanto más mejor. Bueno, pero no puedo tener todo el stock del mundo, ¿a que no? No podemos ser Amazon. Bueno, pues el FAMI lo que nos ofrece es una variedad amplia de stock, que funcionamos con su estocaje, a un precio muy competitivo, que además subimos nuestros artículos de la farmacia. ¿Y sabéis lo que hace la página web? Lo mejor de todo es que los productos en los que yo soy más caro que los que dice FAME, el FAME llega y dice, no, lo vamos a poner como oferta. Tú tienes la pasta de dientes enlace a 30 euros, pero el FAME la tiene a 10. Voy a poner 30 euros, que es el precio de mi farmacia, lo voy a poner en una aspa, y voy a decir que tengo una oferta a 10 euros. Ya hemos quitado un inconveniente. ¿Por qué online es más caro y tú en la farmacia no? O al revés, lo igualamos. Y lo mejor de todo es que, imaginaros que Isabel tiene un producto porque ha comprado directamente a alguien, y tiene un producto que se quiere deshacer, por ejemplo, ¿vale? Y lo vende a 4 euros, pero el FAME lo tiene a 10. Si es de su estocaje, el FAME te lo va a subir, ¿vale? ¿Por qué? Porque entiende que Isabel quiere deshacerse de ese producto. ¿Veis la parte bonita? Siempre, siempre, siempre vais a tener el precio más barato y mejor para vuestro cliente, tanto online como en el estocaje que tú tienes en la farmacia. Y eso no cuesta lo que hablamos, nada, porque es gratuito. Viene en la página web que el FAME aporta con F+. Vamos a terminar con una parte que por aquí, como me preguntaban, y por el tiempo es, ¿es rentable lo que hemos estado aquí hablando todos juntos y que luego si queréis hacerme alguna pregunta o algo más a nivel particular o personal, encantada de resolveros, es, ¿es rentable realmente F+. Fijaros en esto. No quiero comentar, ahora es cuando no voy a hablar. Solamente mirad. Ocho meses, cuatro meses, doce meses y cuatro meses. Quien sabe de datos, habla que el mercado, el entorno, todo está fatal. Nosotros, en muy poquito tiempo, en ocho meses, hemos conseguido crecer un 10% en valores, un 20% en unidades, unos crecimientos con los que cuesta esos planes que decimos de poner en marcha o no, se ponen solos, porque nos están ayudando, tanto en laboratorio en ofrecernos herramientas, como por parte de FAME de negociar buenos precios, como nosotros poder dar al cliente un valor competitivo. Para que os hagáis una idea, este es el resumen. Nosotros hemos cerrado el año 2017, en mi farmacia, con un 28% de incremento en facturación. ¿Es rentable o no es rentable? ¿El qué? Aquí, como os decía, creo que con una imagen... Disculpa, porque no podía hablar, porque estoy rompiendo. No, 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 es que hay mucho ruido. Yo voy dopado. Dime. ¿Cómo es el tipo de cliente tuyo? Sí. Yo estoy en una farmacia de barrio. La mayoría de mis personas son a partir de cuarenta y tantos, tengo muchos de cincuenta, muchos de sesenta. La parte digital en las personas mayores es más complejo. La parte útil de esta aplicación es que habitualmente quien nos pide tener esa aplicación es el familiar, es el cuidador. Porque si yo le digo a una mujer como quiero yo de allí, a la famosa Dori, que tiene ochenta y tantos años, que se descargue una aplicación, o si le digo app, ya no te digo la palabrota que le estoy diciendo. Sin embargo, ahí nosotros siempre, porque generalmente tiene un... Dori, por ejemplo, está con una chica que va unas horas a cuidarla. Entonces, la chica es la que tiene la app. La chica es la que se anima a ir poniéndole sus valores de tensión, su peso, digamos la que nos hace de ayuda, de conexión. Lo que sí que es muy bueno, como comentábamos, es que de una manera muy sencilla, muy fácil, pensar en que conseguir una tarjeta de fidelidad, tu tarjeta de fidelidad, cuesta mucho dinero. Tener una página web, solo poner una página web. Si quieres una medio decente te va a costar dos mil, tres mil euros. No os quiero decir nada a una consultora. O sea, últimamente hay muchos revuelos con grupos de compra, que empiezan a pedir comisiones, o quiero mantenerme y me pides a cambio algo. Yo vuelvo a insistir en lo mismo, no tengo ni a favor ni en contra de grupos, porque yo también compro a grupos, como todos nosotros, me imagino. Lo que hay que valorar es cuánto doy y cuánto recibo. Si yo, disculpadme por el retraso, pero si yo aumento mi facturación en un 28%, cuando FAME luego os diga lo que vale tener o ser F+, valoradlo. Yo he tenido el placer de esta historia que os he contado, de estar ocho meses disfrutando y sufriendo. Y sufriendo. Que todo esto se ve fácil, pero hay detrás mucho trabajo, muchas horas, y además tengo que agradecérselo de verdad de corazón. Ya no por peloteo a FAME, sino a marketing, a informática, a un montón de profesionales, consultores, etc. Aquí hay mucha gente trabajando. Mucho tiempo invertido. Y recordar que el tiempo es dinero. Y cuando alguien quiere hacer una página web y tenga que estar la pobre Ana, mirando, a ver qué precio pongo, es que Amazon ahora me ha metido una araña de no sé qué y me ha bajado el precio no sé cuánta. Si es que todo eso nos ayuda a FAME. Porque ya nos está poniendo un margen más menos con el que trabajar vía online. Pero vuelvo a insistir en lo mismo. La clave no está en que queremos vender vía online. La clave está en que queremos darle un servicio a Isabel. Y que Isabel, si está de vacaciones en Andorra y quiere comprarnos nuestra pasta láser o quiere reservar una promoción, que desde la app o desde vía online pueda hacerlo al mismo precio. Porque lo que hablábamos antes, el paciente al final, Francisco Cortado, creo que tiene cuarenta y tantos años. Es una persona que se maneja muy bien con las redes, con las tecnologías. Pues Francisco Cortado hace poco, hubo un compañero vuestro, una compañera que me preguntaba es que yo en mi farmacia hago nutrición y luego compro en el producto internet o en otra farmacia. Ahí es cuando nosotros tenemos que aportar el valor. Cuando nosotros tenemos una herramienta como Salesforce, que te dice que viene todas las semanas, yo os puedo asegurar, bajo mi dinámica, y esto es contar reglas mías del día a día, es que yo sé que si uso un gestor de grasa X y tiene tantos comprimidos y dura dos semanas, y quedo con él el lunes, le quedan dos comprimidos. Pues jová, oye Paco, nos vemos el lunes que viene, como te quedan dos, no vas a tener para toda la semana. Yo me lo llevaría para seguir perdiendo peso. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué creéis que va a hacer Paco Cortado o que está haciendo? ¿Que lo va a encontrar más barato por internet? Seguro. ¿Seguro? Porque si os recordáis lo que os he dicho al principio, mi farmacia, mi farmacia de los barreros, es una farmacia de servicios, no de precio. Entonces, lo que está claro es que lo barato sale caro. En esta farmacia, dos años. Y vienen, tengo la alegría que me da, es que los clientes que van están contentos, cada vez vienen de boca a boca más personas, pero no vienen por decir porque tienes el producto más barato, vienen porque realmente les estamos dando un servicio de calidad. Que el servicio va asociado al final a productos, claro. Pero hay que partir de la base de que, vamos a ver, ¿cómo explicaría? Todo el mundo conocemos el corte inglés. El corte inglés, había una creencia muy antigua de que era muy caro y daba muy buen servicio y calidad. Ahora incluso te lleva a sorpresa de que te encuentras cosas más baratas que en yo soy tonto o no soy tonto. Yo cuando me casé, pues me mandaron a que fuera el no soy tonto ese. Pues si llego a comprar los productos de electrodomésticos en no soy tonto, hubiera sido tonto. Porque con la lista de boda en el corte inglés y comprándolo allí me salió más barato. Con el transporte incluido. Porque lo que no te dice lo barato es que luego hay que pagar un plus. Yo te doy un servicio, pero no te cobro el plus. Ahora lo que no puedo hacer es no pagarte el plus. No cobrarte el servicio. No, no sé cuánta y te regalo esto. Entonces estoy haciendo el tonto. Yo en mi equipo, lo primero que les digo siempre es que hay que ser transparentes. Y transparentes es... Nosotros tuvimos el año pasado en Navidad una promoción de Navidad que ahí salía porque tú lo vales. Y oye, pues a los clientes verdes tenían un descuento especial y a los clientes plata tenían otro descuento especial. ¿Sabéis lo que ocurrió? Pues que Isabel tenía una hermana. Y esto es periódico, no es de Isabel, pero Isabel tenía una hermana. María. Las dos se vieron. Una tuvo un descuento y la otra no. Vino a la farmacia. Si lo pensamos fríamente dirá, jo, cliente perdido. No, ganamos dos. Su hermana no venía a nuestra farmacia. Venía al regalo. La hermana venía habitualmente a nuestra farmacia. ¿Sabéis lo que hemos conseguido? Que la hermana que no venía, venga. Porque se lo explicamos. ¿Quiere usted ser plata? Tiene que comprar más. Pero hay que quitarse ese miedo. No estamos diciéndole al cliente nada malo, sino que, oye, tenemos una tarjeta de fidelidad y que si queremos una opción tienes que cumplir unos requisitos. Pero quitarnos el miedo a decirlo. Porque de verdad, si caemos en la tentación que cuando yo hace dos años lo vivía mucho allí, es que en otra farmacia la tienes más barato. El dedo este yo lo cortaría. Así. Porque yo lo vivía en mi farmacia. Enseguida llegaba el auxiliar asustado y, oye, 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 el descuento a mano de unicopo de farmacias que sea. No, no. Porque la estrategia de la farmacia tiene una estrategia, entre ellos, un margen. Y cada uno de nosotros tenemos que empezar a pensar en una buena gestión de nuestra farmacia que seguro que lo hacéis muy bien. Pero que el empleado no lo tiene tan claro. Porque no está acostumbrado a eso. Entonces, cuando la consultora llega y te dice oye, deberíamos de tener una estrategia y unos objetivos, pues ponérselos. Yo con mi equipo me reúno una vez al mes, una vez al trimestre y este año hemos puesto algo nuevo que es una vez al año. Es verdad que vengo de unos antecedentes de otros trabajos que tuve que estaba acostumbrado a eso. Pero lo mejor de todo es que en la primera reunión tuvieron mucho miedo. De hecho, si me permitís la indiscreción que tenemos aquí a la consultora hoy, Pilar, que pasó la entrevista a cada uno de ellos, os puede contar anécdotas desde que uno se iba por la puerta de atrás y es perílico. Me voy porque es que se me acaba la hora y me voy a mi casa a comer. La otra con cagalera no sé qué hacer y las otras dos que respondían como podían y hoy en día están acostumbrados, hablan con nosotros, nos cuentan ideas, pero es que es más. ¿Creéis que os dé un detalle súper bonito? Es que las promociones, que empecé haciéndolas yo, o mejor dicho, cogí las que FAME tiene y que sigo usando, pero es que lo más bonito es que ahora son ellos los que me dicen las promociones. Nosotros, si nos metemos en nuestra aplicación del móvil, vais a ver que, por ejemplo, espero que no haya nadie aquí de NUC, del laboratorio, pero nosotros con NUC, pues oye, que no hay manera, que no lo vendemos. Pues llegaron ellos, ellos, fijaros lo que os estoy diciendo, el equipo se está estancando el surtido de NUC, que no lo vendemos, que lleva más de un año sin salir y además, a través del Salesforce, de IMS, nos está diciendo que lleva ahí estancado mucho tiempo. Pues, ellos mismos se motivan, se involucran y lo que hacen es, oye, que NUC no sale. ¿Sabéis lo que le pregunto yo? ¿Qué creéis? ¿Qué vas a atreverir a decir vosotros cuando llega un empleado y dice, oye, que NUC está parado, lleva un año sin salir? ¿Se atreve a decir? Os lo digo, yo. Lo más fácil es decir, pues coño, empieza a recomendarlo, dilo, no sé qué, pues tal, ¿no? Disculpadme la palabrota si me oye mi hijo. Aquí, la parte más bonita que tiene, que la vais a ver, esta es la página web de la aplicación, ¿vale? ¿Veis arriba lo de salud? Pues, si os vais aquí a tus ventajas, a las ventajas de la farmacia FEMAS de Alfonso López, ¿veis? Destacada, las promociones de marzo y abril, que son las de FAME, ofertas especiales, fijaros aquí en canjea tus puntos, aquí pueden ver ellos perfectamente los productos que hay. No tengo que estar pensando en Isabel si puede canjear o no, es que los está viendo. Aquí, lo que yo quería tratar de daros, que si nos vamos a ofertas destacadas, estas son reales. Yo tengo ahora mismo ERO en promoción, el GEL, pero en NUC, si yo le pincho en NUC, fijaros, fijaros qué cosa más sencilla, super ahorro, NUC, hasta el 50% de descuento. ¿Qué? Mejor que Amazon, seguro. ¿Qué estoy haciendo yo en mi farmacia? Destocándome, quitándome producto que está estancado, que además, si lo meto en Cedifa, me lo como, y si hablo con el de NUC, ¿qué te dice? Con perdón, compro un poquico más y te lo abono. Ya, pero me meten más mercancía. Pues no me interesa. Ahora yo me hago mi promoción, le hago un 50% y ya veremos si vuelvo a comprar. Con perdón lo que estoy diciendo, pero esa es la realidad. Fijaros aquí, vamos a hacerle al contrario. Coñe, pedialate, ERO. Jo, pues ya que tenemos aquí una cosa súper chula, pues me apetece un montón, pues voy a crearle la oferta. Es que se me queda aquí un poco enganchado con la conexión. Y este es algo que conocéis muy bien. Esta es una promoción que yo no me he inventado. Esta es una promoción que pusimos en marcha y, estimado cliente, desde hoy puede aprovechar una nueva oferta especial, disfrute dos unidades por 3,95. ¿Sabéis lo mejor de todo? Lo mejor de todo es que cuando pasan la tarjeta F+, en mi farmacia, ese descuento sale automático. ¿Y sabéis lo mejor de todo también? Que cuando nosotros termina un trimestre, llegamos y le decimos vamos a ver si la promoción de NUC ha funcionado o no. Coño, pues hemos hecho 10 operaciones del descuento o gel de Interapotec que hemos visto que hemos vendido 300 operaciones de eso. Esa es la parte buena. Esa es la parte realmente rentable, cómoda, sencilla y práctica. Dime, ¿qué querías preguntar? Cuando te llegan los mensajes, ¿tú eres el que te dedicas a contestarlo o lo contesta también tu equipo? Por ejemplo, la tensión, las alertas de la tensión alta o me siento marco con una descomposición del cuerpo. Sí, te refieres a, digamos, al chat. ¿No? Vale. Nosotros tenemos una persona siempre responsable de la aplicación o página web y una segunda persona de apoyo. En este caso, el apoyo soy yo. El responsable es Lidia. De hecho, lo más bonito es que cuando ya empiezas a trabajar con esta dinámica, con esta nueva forma y enfoque, es que incluso cuando hablas luego con F+, ya saben del nombre de quién es el responsable. Por ejemplo, yo ayer estuve por un tema de un siniestro de aguas en casa de mis padres. Llamaron de informática por una mejora que iban a hacer con la aplicación y preguntan directamente ya por Lidia o por mí. Pero es clave. Si tú quieres que funcione algo, la única forma es poner mi consejo dos personas. Una mínimo. Pero si esa persona se da de vacaciones, yo estoy en Infarma hoy. Yo llevo la nutrición, ¿vale? La nutrición de la farmacia la llevo yo personalmente. Yo tuve el cocasula, después tuve la bata roja famosa y acabé diciendo que no quería ni bata ni el cocasula, que yo me lo montaba. Pero también entiendo que me gusta, estaba formado, pero cualquier persona de la farmacia hoy en día con F+, puede empezar a hacer nutrición. Porque han creado una formación para pasar asesoramiento nutricional en la farmacia. Entonces, de una manera de verdad, de corazón, si lo queréis probar, yo os animo, porque de una manera de click, de la noche de mañana pueden empezar porque preparan dietas ya, aunque son más o menos estándar, pero personalizadas. Te van a recomendar qué productos puedes usar para cada perfil de paciente. No hace falta ser experto, sí que tienes que saber qué recomendar. Y la clave, de verdad, no está en la tele. Yo encantado de que anuncie mucho XLS en la tele y cuanto más mejor, porque cuanto más sale en la tele, más pacientes vienen a mi farmacia a preguntar por el XLS, más pacientes se vienen a mi consulta de nutrición y más pacientes se llevan en el fondo lo que yo le asesoro. No sé si me he respondido bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosita? ¿Os ha sido útil? ¿Sí? Pues yo os animo, yo encantado, quien crean los barreros, ahí estoy. Chau!